7, 27 minutos, qué bella esta entrada además con la cancioncita del mundial y es porque lo que dijimos, que ustedes seguro dijeron, nada, esto es mentira vamos a hacer un contacto directo con Catarro, Rodrigo Yes, yes, huele a desierto y a lujo, la cabina aquí está con nosotros, no sé a qué hueles, Poli Poli Díaz, bueno, ella es parte de la casa de la mega comediante también, locutora, actriz, luchadora de lucha libre ahora corresponsal del mundial Catar bueno, corresponsal no de Unión Radio, pero sí estás trabajando para un medio mexicano y bueno, te tomas tu tiempito, ahorita hablábamos un poquito fuera del aire que estás como en una locura de tiempos, de adrenalina ya vamos a hablar un poquito de eso, pero te queríamos recibir aquí con un gran abrazote, siempre es una alegría increíble hablar contigo, Poli gracias, gracias por invitarme a mí, muchas gracias la gente dice, estamos en contacto directamente con Catar y Catar habla así, Catar es Beneko sí, bueno mira, ya llegaron los tequeños a Catar, vamos a apoderarlo yo voy a comenzar con las preguntas personales como tú muchachas, a mí me sorprende tu energía te felicito, tú estás en Catar, viviendo el mundial y tú estás bajando a hacer ejercicio todos los días en el hotel te viene la, no solamente porque me lo comentaste fuera del aire sino lo veo que lo está, es de verdad, lo estás grabando en tus historias sí, de verdad estoy bajando a hacer ejercicio o sea, a ver, para las personas que escuchan esto y son ansiosas como yo los ansiosos no dormimos entonces, la única forma de que uno duerma es que uno haga algo ¿entiendes? se mueva, se canse o se tome una pastilla entonces como ya la tercera no me está funcionando me toca entrenar entonces ahí bajo y me encuentro a Diego Forlán y no sé quién es no, Poli no sé quién es esa historia, esa historia es buenísima allí que había un señor que yo veía guapo yo sí veía al señor guapo como un catire viejo es como un catire bello un catire espectacular como este clásico tipo que estudió como en el Sainacio y envejeció bien exacto, sí, sí un román lo sigue un papás surfista no, deja tu román, román, que Dios te bendiga pero Diego Forlán está no, 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 o sea, supera cualquier señor del Sainacio y yo lo veía de lejos y súper simpático como que yo todos los días bajaba y él hola, ¿cómo estás? hola o sea, pero normal o sea, yo sé que él estaba con un team de gente alrededor de él como unos dos tipos que lo estaban entrenando pero yo decía, Dios mío, ¿será que este tipo es un presentador de tele? porque es que, ¿será que yo estoy convocada con él y no me he presentado? qué pena, porque ya yo vine con un equipo en el que yo estoy todos los días coincidiendo con Iker Casillas entonces Iker graba después de mí y obviamente yo decía, bueno, capaz es uno de los que vienen conmigo porque, y no lo conozco, qué vergüenza y luego cuando googleo que es Diego Forlán yo digo, oye, pero qué falta de respeto y entonces he hecho este cuento lo eché en el camerino hace como tres días y estaba enfrente de mí Jorge Valdano y Jorge Valdano me decía o sea, si tú no sabes quién es Diego Forlán y tienes 26 años tú no sabes quién soy yo decime la verdad y yo le decía, Valdano, claro que sé quién eres tú porque te lié, porque me mandaron un PDF pero me mandaron un PDF de Forlán mira Poli, pero claramente no estás en Qatar o sea, no te seleccionaron para estar en Qatar para hacer análisis futbolísticos porque estarías muy pelada en la vida pero me falta de respeto con el fútbol, verdaderamente no, pero si hay un valor importante por el que tú estás allá no, claro, obviamente hay un factor de entender el panorama en el que me estaba metiendo o sea, sí investigué o sea, no soy una conocedora del fútbol o sea, creo que tengo un montón de compañeras que vinieron o sea, que están formadas para eso que son unas duras yo no conozco a Carolina Padrón pero sé que está aquí y sé que es una dura y que también está pues con ESPN yo vine con TV Azteca a hacer comedia en la calle o sea, mostrar el vibe del mundial de cómo se vive, de cómo se comportan las aficiones echar broma con los mexicanos porque el público mexicano es muy gozoso y es muy echador de broma y bueno, de cierta manera la gente que está en casa también quiere ver eso porque es muy difícil para nosotros los latinoamericanos venir para acá entonces también era como, ¿sabes? mostrar eso Buena pregunta ya que he estado en la calle que también ver cómo se vive la calle del mundial además con todas las noticias que nos llegan las restricciones bueno, y en todos los temas oscuros que pudiésemos dedicar 10 programas para hablar de eso de lo que viven en Qatar pero tú, ¿cómo lo vives? ¿cómo has sentido la calle y al fanático? ¿se sienten que pueden estar libres? ¿o la gente anda como cohibida y no grita mucho? yo creo que no es un tema de estar cohibido sino siento que todo el que vino para acá sabía que este no era un mundial de locura o sea, este era un mundial de verdad yo creo que la gente que vino es porque quería ver a su selección por eso es que cuando la gente le echa le echa porquería a este mundial yo los entiendo pero también quiero que valoren el hecho de que la gente que está aquí es gente de verdad aficionada o sea, gente que de verdad vino a ver fútbol que no le importa que no haya bebidas alcohólicas de promedio que no les importa que no haya fiesta que no les importa ellos vinieron a ver el fútbol y eso es lo bello de lo que yo viví ayer ayer fue el primer encuentro de México contra Polonia y wow, era impresionante el ambiente que había de la afición sin nada de por medio más que el amor de ver a la selección y la gente súper emocionada ¿entiendes? entonces es sin duda un mundial con un ambiente muy controlado cero o sea te puedo decir que no está pasando más nada que los juegos y los fanfests que están cool y todo lo demás pero no es como esta fiesta callejera que se vive en un país cuando hay un mundial pero igual hay buen ánimo hay buen rollo o sea la gente celebra sí pero es que tampoco hay tanta gente eso es lo loco que no hay tanta gente entonces es un país donde no ves tanta gente en la calle a menos que sean como las concentraciones de la FIFA o sea los fanfests además hay una cosa muy loca que me están explicando yo vine con un grupo de personas que este es un quinto o sexto mundial yo soy de las pocas que es el primer mundial al que viene y ellos me estaban me estaban explicando que el venir al mundial no solamente tiene que ver con ver los partidos hay mucha gente que hace turismo mundialista ¿sí? entonces iba a los mundiales a vivir el mundial desde el país donde se estaba llevando cabo ¿qué pasa con este mundial? tú no puedes entrar al país si tú no tienes una hayaka que es una una acreditación que te daba la FIFA una vez que tú comprabas algún boleto para ir a un juego entonces un partido entonces eso está muy loco porque entiendes si tú no si tú no viniste a ver los partidos tú no puedes venir a rubiar voy a catar a ver bueno a pasar allá dos semanas y veo yo si entro un partido o no no y hoy me estaba enterando fíjense este chisme aquí venimos con el chisme eso eso es lo que queríamos emocioné resulta ser que hoy estaba hablando con unos compañeros que llegaron hace unos días que se enteraron que hay un gran grupo de argentinos que se están hospedando en Dubái y solamente vienen el día del 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 encuentro sí sí entonces se gozan Dubái que Dubái es como de verdad la demencia en las vegas Dubái sí es la locura y vienen ven a la selección se quedan de que un día una noche o sea rezan y se retiran sí sí o en el caso o en el caso de lo que acaba de pasar lloran y se retiran la vivencia a mí me alegró mucho cuando yo vi que tú publicaste la noticia bueno tú sabes que nos alegramos mucho de que de que te pasen estas cosas que además son gigantes que te las mereces pero siempre he sentido que tú estás ha sido como muy abrazada y tú has abrazado la cultura mexicana y ver ayer un juego de la selección mexicana no fue como ya el sello en el pasaporte definitivo estar ahí con los colegas claro obviamente sabes que justamente yo con México yo amo Venezuela y todo el mundo lo sabe o sea de hecho una de mis como de mis concesiones que yo meto en todas las chambas que yo les digo es como yo no cambio mi acento o sea yo hablo así voy a tratar la forma de que sea como lo más neutral que pueda dentro de mi propia naturalidad pero yo amo México y mi carrera como la conozco ahora se debe a las oportunidades que me han dado ahí entonces obviamente ayer cuando fui al partido además que vi o sea la parada del gol de Memo Choa fue del lado donde estaba yo sentada y lo vi así en primerísimo primer plano y se los juro que se me iba a salir el corazón o sea fue gritos y además no puedo decir al aire la grosería que dije pero fue bien beneca la grosería bien beneca claro porque es que Venezuela está ahí presente también claro entonces todo el mundo a mi alrededor muerto de risa porque era como o sea si se sabe que eres muy mexicana pero acabas de celebrar de la forma más beneca del planeta exacto pero igualito y te ganaste tu sello que tanto dentro de las pocas gentes que hay en la calle te encuentras eso a futbolistas famosos nos hablaste ya Valdano Casillas Forlán más tu entorno que debe haber un montón o sea que tan común es eso ver a la super figura bueno si trabajas en medio de comunicación es muy común o sea porque también como este mundial en particular no vinieron tantos medios entonces todas las concentraciones de los medios están en el mismo sitio y casi todos los futbolistas que fueron traídos por medios de comunicación a hacer alguna cobertura o simplemente a trabajar con alguna marca o lo que sea siempre frecuentan los mismos los mismos espacios a eso súmale que las aficiones de verdad son demasiado fanáticas de figuras en particular entonces hay como todos unos protocolos para que estos señores se puedan mover o sea pueden ir a lugares o sea los fanáticos se enteran de dónde están los jugadores entonces es una demencia o sea por ejemplo a los que los artistas los artistas que vinieron y los futbolistas que vinieron no están quedándose todos en el mismo hotel como para que la gente no saque conclusiones de de dónde está este dónde está el otro ayer nos enteramos que por ejemplo en el hotel donde está Messi que nadie sabe cuál es como no sé si lo están cambiando no sé pero nadie sabe cuál es como que lo pasan por la cocina por detrás o sea es como toda una locura porque es muy fácil conseguirse a o sea ayer estaba hablando con unas amigas que vinieron a cubrir también el mundial conmigo y me dijeron que se encontraron a Figo en el ascensor que locura entonces cosas así pues este quién más sí o sea es de mente es una locura espérate Morgan Freeman se está quedando en mi hotel iba todas las mañanas le pide la bendición y ya es pana ya el bicho es pana de todo el mundo aquí o sea Morgan Freeman pues bueno pila con la mano muerta pila con la mano muerta de Morgan sí porque con el tema de Dios mira tú te imaginas que con esa voz de Morgan Freeman te pida que si la pinza para agarrar las panquecas del bufete o sea ¿sabes qué es lo peor? que yo soy tanta caña que yo no lo he visto porque yo me rehuso a pagar el desayuno del hotel oye un día un día date tu lujo date tu lujo pero como están los precios en Qatar tengo un idea que es carísimo no es una locura o sea es una locura muchachos yo hoy fui a desayunar un sitio porque dije brother hoy no quiero hacer desayuno voy a ir a desayunar salí a grabar y nos fuimos a desayunar y fue algo así como se pueden decir cifras al aire bueno pero es que ahora que lo pienso Venezuela es más loco pero está bueno el análisis está bueno el análisis por eso claro pero fueron como 70 dólares por persona un como un como un buffet o sea 70 dólares pero ojo no es como que tú escoges lo que vas a comer sino que ellos te sirven como que primero te ponen pancita luego te ponen fruta luego te ponen el prato principal luego te ponen que sí no sé qué y un café un menú no sé cuántos tiempos pero a mí me parece carísimo porque claro desayuno o sea 70 dólares por persona o sea yo lo pagué hoy porque es lo que cuestan las cosas acá en un lugar fancy pero yo lo pagué hoy y dije oye este yo voy a empezar a ayunar de aquí hasta el jueves fasting no no date date tu lujito tienes que es que tienes que por eso estoy gordo porque yo empiezo con eso me lo merezco claro a mí me quedan 30 días acá entonces no me puedo volver loca tampoco porque me van a gastar los viáticos en dos desayunos mira 30 pero ya va 30 días porque si el mundial no dura tanto o sea que vas a hacer en ese post mundial a ver cuánto falta para que se acabe el mundial deben faltar 24 días y 23 días yo me quedo unos días más porque nos vamos todos en grupo entonces como que o sea yo estoy ahorita ahorita me van a faltar 27 días para irme pero es todo lo que queda el mundial y un par de días más y tienes que hay que rendir los viáticos tienes toda la razón exacto antes de que se nos olvide pero seguro vamos a hacer un par de preguntas rapiditos Poli las redes sociales para que estén atentas porque Poli está subiendo contenido y además porque es una maravilla atentamente Poli con Y al final en Instagram atentamente Poli que es como la gente lo pone y entonces es atentamente así escrito atenta A-T-E-N-T así atentamente Poli atentamente Poli con Y al final Poli has visto algo raro en la calle algo así que dices wow esto no me lo vi venir o sea esta poceta es rarísima o sea hace sonido cuando va hay varias cosas burdas e impactantes primero que nada en todos los baños hay manguerita para lavarse el fundillo en todas ok en la calle buen análisis periodístico la palabra fundillo se dijo aquí desde Qatar y está maravilloso porque eso quiere decir que aquí la gente dentro de que no huele también por lo menos allá abajo está perfecta entiendo que hay zona o sea el buen olor es una zona si vale leí eso en varios periodistas que han dicho caramba el olor a axila es fuerte o sea lo dice además como con mucho respeto con mucho respeto creo que sepas que es muy fuerte o sea yo llego yo que yo te digo una cosa yo me considero una mujer que yo soy bonita por naturaleza pero yo no me baño casi ok o sea yo no soy de bañarme tanto mirenla ella no nos arruines no nos arruines la imagen te lo juro yo me puedo yo puedo bañarme fácilmente o sea yo puedo llegar así sudada y yo me acuesto a dormir sudada ok pero no te lanzas tres días sin bañarte tampoco no no jamás 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 pero digo hay gente que se baña antes de dormir y al despertarse me baño una vez al día yo aquí me baño las veces que pueda porque siempre que llego de la calle vuelo a señor sudado atrasinado que se le queda comida en la barba a eso huele miren con esta imagen yo creo que tenemos que ya hacer nuestra pausa gracias Poli si esto se puede repetir para nosotros va a ser para un honor y una maravilla ya el siguiente contacto y que no me hice pana de Morgan y de Forlán y Morgan es el pana Morgan Freeman me invitaron a desayunar panísimas todos estamos aquí en la habitación echando bromas lo podemos volver a hacer porque en verdad lo que si les digo y que es muy loco porque uno no ve eso cuando está cuando no está en un evento así es que el mundial tiene etapas y las primeras etapas se vive una cosa y luego como que empieza como una decadencia rarísima y como uno es una vibra bien rara porque las aficiones cambian entonces si está interesante pues les iré diciendo lo que les puedo decir es que cuando me presentaron a Iker me presentaron así que mira aquí está está comediante venezolana no sé qué yo tengo la misión de irme de acá al menos con que Iker se acuerde de mi nombre entiendo lo vas a lograr muy bien lo vas a lograr seguro y estamos contigo que te desfollow arroba atentamente poli van la siguen y van a gozar con el contenido y se van a alegrar con todas las cosas que está logrando un beso poli nos hablamos gracias muchachos los quiero mucho gracias besote nosotros tenemos que correr volamos a hacer publicidad volamos gracias gracias